Ey, es el trebal, da, 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 tina, oye, oh, 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 oye yo, DJ Chow, eso es, vamos a romper la discoteca, a los tiempos en fantasy records, nigga, DJ Chow, en the motherfucking beat, ahí, 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 esto se baila, ahí, 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 pegadito, ahí, 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 me entiende, ahí, 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 aquí a ti te va a gustar, cuando yo te besé, a ti te va a encantar, cuando te me peguen, no se me vaya a ilusionar, de mí no se entrule, no se me enamore, yo no regalo flores, A ti te va a gustar Cuando yo te bese, a ti te va a encantar Cuando te me pegue, no se me vaya a ilusionar De mí no se enrule, no se me enamore Yo no regalo flores Mi corillo está bellaco Las mujeres están bellacas Si es verdad que el mundo se acaba mañana pues Vamos a fumarnos toda la marihuana Mi corillo está bellaco Las mujeres están bellacas Si es verdad que el mundo se acaba mañana pues Vamos a fumarnos toda la marihuana Llegó el trébol que hace mover tu bar Con un perreo intenso que se te moja el pandí Todo el mundo sabe que yo tengo la cabeza Tú estás enferma, tengo tu jarabe Chos, dos, chos, tres chos de tequila Y dile al envidioso que me hagan pila Voy como un cohete, disparo pa' arriba Yo no estoy jugando, póngase en la pila Perreo pa' la gato y lo cante Prendan el creepy, dale, póngame en adelante Una botella y el nubo pa' la que se desnude Dale, quítatelo todo, fúmame y sacude Ahí, 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 ahí A ti te va a gustar Cuando yo te bese, a ti te va a encantar Cuando te me pegue, no se me vaya a ilusionar De mí no se enchule, no se me enamore Yo no regalo flores Ahí, 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 ahí Ahí es que se baila Ahí, 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 ahí Oye, que yo te aplique la llave del mal rato Eres una dagadita, dale, póngase en cua Ya templo to' la noche y me tocaste el aparato No te me asustes sin tu cara, me lo saco Caliente la comida, si no te la vas a comer Yo soy un simple hombre que le gusta a la mujer Ahí yo la cojo y la beso y la lleno de placer Te doy castigo duro como debe ser Este pastel yo me lo quiero comer Esta noche te lo voy a poner A ti te va a gustar Cuando yo te bese, a ti te va a encantar Cuando te me pegue, no se me vaya a ilusionar De mí no se encule, no se me enamore Yo no regalo flores Oye, a ti te va a gustar Oye, a ti te va a gustar Todo lo que yo te haga Pero estás prohibido enamorarse A ti te va a gustar Oye, yo soy el único rapero que se da diálisis O sea, por un brazo me sale sangre vieja Y por el otro, entra sangre nueva De Puerto Rico para el mundo entero Tú me entiendes, Rivas Fantasy Records, nigga DJ Chau In the motherfucking beat Un ancento que con to yo puedo solo Un ancento que con to yo